¿Cuál es el fin de semana enero? Lamentablemente en los fines de semana largo a veces nos cuidamos un poco de la seguridad, ¿no? Es recomendable que si tenemos que salir, pasar la voz a los vecinos o buscar un sistema de seguridad para que no nos pase esto. Esta persona ha ingresado como si fuera el dueño de la casa, ha comenzado a llevar las cosas de manera tranquila, de tal forma que se ha llevado un primer viaje y estaban por realizar el segundo viaje llevándose las especies cuando la policía los ha intervenido. ¿Has hecho ya una evaluación de este fin de semana largo respecto al accionar policial? ¿Cuántas capturas? Hemos, ha habido varias capturas, no tengo el número exacto acá, lamentablemente algunos hechos también se han concretado, pero han sido los mínimos, teniendo en consideración que ha sido un fin de semana largo, 4 días, y donde muchos de los pobladores se han ido pues fuera de la ciudad. ¿Cuál sería su balance de este fin de semana largo? ¿Ha sido muy movido tal vez? Bueno, ha habido muertes, ha habido muertes, ha habido algunos robos, pero la policía ha estado actuando, hemos tenido casi la totalidad de efectivos, incluido parte del Franco trabajando en su día de Franco para evitar de que esto se pueda llegar a más y de una u otra manera darle cierta tranquilidad a la localidad. ¿Tiene alguna colaboración en especial de los serenos de los distritos? Se ha trabajado con la municipalidad en algunos casos, lo que sí cada vez más reitero y a través de ustedes esperar la colaboración de los vecinos. En este caso fue bastante útil la participación de los vecinos porque fueron ellos quienes advirtieron a la comisaría que aparentemente se estaba robando en el inmueble. Porque a veces somos indiferentes, decimos, no me ocurre a mí, no es mi tema, no es mi problema. No señor, la vecindad tiene que trabajar unida para que de esa manera en conjunto con la policía evitemos de que este tipo de ilícitos se vuelvan a cometer. Gracias. Gracias por ver el video.